La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Me voy a vivir solito Porque aquí con tanta gente me puedo volver loquito Y yo no sé qué es mejor si emprender el camino de nuevo hacia ti o buscar un nuevo destino muy lejos de aquí, yo no sé qué es mejor si buscara hasta encontrarte o esperara que se apague esta vela de pasión y yo te quiero, te quiero, pero me da miedo que el amor siga creciendo y creciendo y creciendo y cuando más alto esté venga el orgullo jugando y los rompa sin querer las flores de tu balcón lloran por verme que lo sé yo, que lo sé yo, que lo sé yo las flores de tu balcón lloran por verme, válgame Dios, con lo bonita que eres y no tienes corazón ay que dolor cuando la gente te pisa en las flores de tu ilusión y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!